Hey yo, hey yo, eso es Big Man Silla, en exclusivo para los Street Brothers. Come on up, ya, el momento ha llegado pa' que suene. Come on up, come on up, it's Jules Vega. Woo, come on up, ya. Enciendo el sonido, prendo mi vehículo, seguro que hoy voy a encontrarla. Una guía en el camino, con un flow nítido, listo para mi máquina. Enciendo el sonido, prendo mi vehículo, seguro que hoy voy a encontrarla. Una guía en el camino, con un flow nítido, listo para mi máquina. Caliéntame, baby, corriendo a gran velocidad, eso te pone crazy, no vamos a parar. Ducati, Ferrari, Audi, me sigues pa' todos lados, prepárate que vamos a rodar. Caliéntame, baby, corriendo a gran velocidad, eso te pone crazy, no vamos a parar. Ducati, Ferrari, Audi, me sigues pa' todos lados, prepárate que vamos a rodar. Rum, 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 en la pista, en el BM, mami, sabes que yo voy a prisa. Rum, 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 en la pista, Street Brothers, mientras las llantas se deslizan. Rum, 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 en la pista, en el BM, mami, sabes que yo voy a prisa. Rum, 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 en la pista, Street Brothers. Come on, ya. Yo sé que a ti te gusta la adrenalina. El sonido agresivo en mi coche se combina. Se siente el ritmo, la carretera es mía Llegamos los stripcats, escuchen las urbinas Firmes con los firmes en la vía Mujeres dando go, primero en la salida Acelera el corazón, el motor, la gasolina Pero sin acción, el party es con tus amigas En la pista, en el BM, mami, sabes que yo voy a prisa En la pista, street brothers, mientras las llantas se deslizan En la pista, en el BM, mami, sabes que yo voy a prisa Rum, 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 en la pista, street brothers Enciendo el sonido, prendo mi vehículo Seguro que hoy voy a encontrar una guía en el camino